Buenas noticias, partió un nuevo vuelo hacia Moscú. Se había dicho en un principio, Gautina, que iba a buscar el principio activo, pero además va a traer vacunas también. Claro, porque eran las que quedaron pendientes de la semana pasada. ¿Te acordás que nosotros habíamos hecho una información en donde la ministra de Salud, Carla Bisotti, había manifestado que a confirmar estaba un vuelo a Rusia? Y era importante este vuelo porque va a traer tantas dosis, del componente 1 como del componente 2. De hecho, se estima, aunque el número hasta el momento no ha sido confirmado, que son 100.000 del componente 1 y 400.000 del componente 2. Fíjate cómo se va ya invirtiendo la carga, ¿no? Con la necesidad de traer del componente 2 para terminar de completar los esquemas de vacunación. ¿Sabemos si en el laboratorio Rismond se podrá realizar el componente 2? Sí, los dos. Por igual, exactamente. Esto tiene que ver con el principio activo que envían desde Rusia y lo que manifestaba este fin de semana Marcelo Figueiras es que ellos van a depender estrictamente de eso. A ver, hay una meta de llegar a las 500.000 por semana y a las 2 millones por mes. Pero temen que pase lo que ya pasó con la Argentina porque estamos dependiendo, en este caso, de otro laboratorio, de otro país. Y obviamente, mientras llegue el principio activo, el proceso de la vacuna se va a poder desarrollar. Pero si no llega o si se atrasa, claramente va a ser un problema.